Ok, muy buenas tardes, estimados colegas. Agradecido con la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado en Sudátegui por la oportunidad de compartir con ustedes este conversatorio sobre el tema Experticia Contable Judicial. Para los que no me conocen, Rister Rodríguez, contador público, colega de ustedes, también licenciado de Administración, especialista en Derecho Tributario, certificado en Normas Internacionales e Información Financiera por la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela y, por supuesto, desde hace varios años, actúo como Experto Contable Judicial. Y, precisamente, el tema de conversatorio es sobre esa experiencia que he tenido en tribunales y que voy a compartir con ustedes como Experto Contable Judicial. Cuando nos referimos a la experticia Contable Judicial, que es el tema que vamos a desarrollar en el conversatorio, estamos hablando de la actuación del profesional de la ciencia administrativa o contable como auxiliar de justicia, como auxiliar en los tribunales. Porque, si bien es cierto, los jueces deben conocer el derecho para resolver las controversias que se les presenten, no se le puede exigir a los jueces que dominen todo lo referente a la resolución de esos juicios, de esas controversias. Hay puntos de hecho que escapan mucho más allá del conocimiento del derecho, que implica un conocimiento técnico especializado. Y es allí donde ellos acuden a los expertos para que los ilustren sobre determinados puntos que escapan al entendimiento del común de la gente, sobre puntos de hecho que requieren un conocimiento técnico y en algunos casos un conocimiento técnico contable. Y allí es donde actuamos nosotros como auxiliares de justicia, como auxiliares de ese juez que debe resolver esa controversia, pero que necesita que se le ilustre sobre determinados aspectos que involucran a la ciencia administrativa o contable. Y eso es lo que vamos a dilucidar acá. Es decir, cómo se actúa como experto contable, cómo se hace ese asesoramiento, cuáles son las experiencias a las cuales podemos hacer referencia, qué establece la legislación venezolana con respecto a eso, eso es lo que vamos a ver. Bien. Vamos a presentar acá un breve pincel, un breve contenido del conversatorio. En la parte introductoria, ¿cuál es la razón de ser de la experticia judicial? El concepto de experticia, ¿quiénes pueden ser expertos judiciales? Y muy importante, ¿quiénes pueden ser expertos contables judiciales? Aspecto general, ¿cuál es el ciclo de una experticia? Desde que a usted lo nombran, lo notifican como experto, hasta el momento en que hace la entrega del informe pericial. Las bases legales en Venezuela, las modalidades de experticia, algunos ejemplos ilustrativos que nos van a ayudar a entender en la práctica lo que hemos venido conversando en la teoría. La partición judicial, que es una modalidad particular de experticia, su concepto, su base legal, y por supuesto, un breve ejemplo ilustrativo. En cuanto a la razón de ser de la experticia, como les había comentado, y aquí traemos un comentario de Emilio Calvo Baca, el juez no puede poseer todos los conocimientos científicos que requiere la apreciación de las diversas cuestiones que se plantean en los litigios. Para suplir esto, se recurre a los expertos en la materia, quienes ilustran al juez sobre el particular. Este asesoramiento constituye la experticia o prueba pericial. Cuando hablamos de experticia, nos referimos a conocimientos adquiridos a través de la práctica, en algunos casos, inclusive, sin necesidad de estudios formales. Conocimientos a través de la práctica, que usted tenga pericia, que usted tenga práctica en eso, reconocida experiencia. Y el artículo 1422 del Código Civil es el que hace referencia a que siempre que se trate de una comprobación o de una apreciación que exija conocimientos especiales, puede procederse a una experticia. Ya sea que la experticia la solicite alguna de las partes involucradas en el juicio, o sea, el demandante, el demandado, o que el juez la acuerde de oficio. Acordarla de oficio es que la acuerde sin necesidad de que algunas partes se lo pida, pero él la acuerde porque él requiere, él considera que requiere alguien que lo asesore en ese punto de hecho que requiere conocimientos especiales que capan mucho más allá del conocimiento del simple derecho para resolver la controversia. En cuanto a un concepto de experticia, tenemos la apreciación de Emilio Calvovaca, que es una apreciación corta. Allí nos indica, consiste en la aportación al juez de la opinión de personas expertas sobre la materia controvertida. Pero también tenemos lo que opina el jurista y procesalista colombiano Hernando Devis Echandía. Indica que es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial. En virtud de encargo judicial porque el experto es nombrado por un tribunal, ya sea a petición de partes o que el juez lo acuerde de oficio por cuenta de él, sin necesidad de que la parte se lo pidan. Por personas distintas a las partes del proceso. En un proceso judicial hay dos partes que son las que tienen la controversia, el demandante y el demandado. Es una persona distinta al demandante o al demandado. Especialmente calificada esa persona por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos mediante la cual, mediante esta experticia, se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las actitudes del común de la gente. Es decir, el juez se sirve de personas con versada experiencia en un aspecto técnico del proceso que va mucho más allá del derecho y que el juez necesita de esa opinión para él poder resolver esa controversia que se le presenta entre las partes. ¿Quiénes pueden ser expertos? Y allí acudimos al código de procedimiento civil. En el código de procedimiento civil están las reglas generales de cualquier experticia que se haga en cualquier área, ya sea en el área tributaria, en el área laboral, en el ámbito civil o en el ámbito penal. Allí es donde nos indica en el artículo 453 que el nombramiento de expertos bien sea hecho por las partes o por el juez, que en este caso por el juez sería de oficio, no podrá recaer sino en personas que por su profesión, industria o arte tengan conocimientos prácticos. Fíjense, hace referencia al conocimiento adquirido a través de la experiencia, inclusive en algunos casos sin necesidad de estudios formales. La ley orgánica procesal del trabajo que es la que hace referencia, que es la que rige todo lo referente en materia de juicios laborales. En su artículo 92 también hace referencia a quienes pueden ser expertos en el caso de juicios laborales y hace referencia también a personas con conocimientos prácticos. Inclusive en el ámbito penal el código orgánico procesal penal en su artículo 224 si bien es cierto en un principio hace referencia a que los peritos deberán poseer título en la materia relativa al asunto sobre el cual dictaminarán, al final concluye indicando por supuesto siempre que la ciencia y el arte y el oficio estén reglamentados como en el caso de la contaduría pública que está reglamentada pero en caso contrario deberán designarse a personas de reconocida experiencia en la materia por ejemplo en el caso de las experticias grafotécnicas eso no está reglamentado entonces nombra a un experto grafotécnico de reconocida experiencia en el caso de la experticia contable judicial debe poseer en el ámbito penal título universitario en esa materia en este caso en la materia contable ser un licenciado en contaduría pública para poder actuar entonces como experto en el ámbito penal que establece la legislación que rige el ejercicio profesional de la contaduría pública en este caso está el reglamento de la ley de ejercicio de la contaduría pública en su artículo 8 número 4 establece claramente que los servicios profesionales del contador público serán requeridos para actuar como peritos cuando requieran de ellos los tribunales las inspectorías de trabajo que son entes administrativos y otros organismos judiciales y administrativos es decir el reglamento de la ley de ejercicio de la contaduría pública que desarrolla los aspectos que están en la ley de ejercicio de la contaduría pública establece claramente que los contadores públicos podemos actuar como auxiliares de justicia no solamente en el ente judicial propiamente dicho también en entes administrativos como las inspectorías de trabajo propiamente en la ley de ejercicio de la contaduría pública el artículo 7 que es el que hace referencia el artículo 7 que es el que hace referencia a las funciones al ejercicio profesional propiamente dicho el contador público y que describe todas las actuaciones profesionales que puede ser un contador público ahí establece claramente que el contador público los servicios serán requeridos para actuar como peritos contables en diligencia sobre exhibición de libros a las cuales hace referencia del código del código de comercio juicio de rendición de cuentas establecido en el código de procedimiento civil o avalúos de intangibles patrimoniales sin embargo no todo en materia de experticia contable judicial está reservado para los contadores públicos en el caso de la ley de ejercicio de la profesión de licenciados en administración el artículo 8 literal y establece lo siguiente que los servicios profesionales de licenciado en administración serán requeridos en la emisión de dictámenes sobre asuntos inherentes a la profesión en procedimientos judiciales administrativos cuando sean requeridos expertos por los organismos competentes ahora bien y cual pudiera ser una experticia judicial una experticia contable donde el actuante no necesariamente debe ser un contador público vamos a ver un ejemplo ilustrativo está la denuncia por irregularidad administrativa contemplada en el artículo 291 del código de comercio en el artículo 291 del código de comercio se refiere a lo siguiente por fundada sospecha de graves irregularidades es un deber por los administradores y falta de vigilancia de los comisarios uno o varios socios podrán denunciar los hechos al tribunal de comercio ¿qué quiere decir esto? esos accionistas pueden actuar contra los administradores necesariamente ojo con esto tienen que codemandar al comisario y en ese sentido ¿qué hace el tribunal? el tribunal podrá ordenar luego de oído de los administradores y comisarios titulares de la empresa la inspección de los libros de la compañía nombrando a este efecto a costa de los reclamantes es decir los reclamantes son los que van a pagar los honorarios de esos peritos actuantes uno o más comisarios uno o más comisarios que actúan como comisarios expertos que van a revisar los libros y van a emitir su opinión al juez el juez no tiene conocimiento técnico para revisar los libros contables un profesional de la ciencia administrativa y contables y entonces él va a solicitar la intervención de un profesional de la ciencia administrativa contable para que actúe como comisario experto y emita su opinión sobre los libros y registros de contabilidad de la entidad el informe de los comisarios de estos comisarios expertos se consignará en la secretaría del tribunal y ahora bien si esto es así de acuerdo a la legislación venezolana quienes pueden ser comisarios y allí nos vamos a la ley de ejercicio de la proyección de licenciado de administración artículo 8 literal n ella establece claramente que la actuación como comisario la podrán hacer los licenciados de administración pero que también la pueden ejercer los contadores públicos y los economistas en este caso para actuar como comisario experto y hacer esa experticia contable que está solicitando el tribunal en el caso de denuncia y regularidad administrativa contemplada en el 291 del código de comercio allí puede actuar un contador público un licenciado en administración o un economista debidamente colegiado por supuesto con conocimientos plenamente probados y demostrados con amplia experiencia en la revisión de libros y registros contables es decir debe tener comprobada experiencia como comisario de empresa pero igualmente nos vamos a conseguir con casos donde solo puede actuar un contador público y este es uno de los casos me tocó este caso en particular fíjense esto es una experticia complementaria del fallo en la experticia complementaria del fallo hay la particularidad de que ya el juez emitió su sentencia ya hay un fallo y entonces en que consiste su actuación en que si bien es cierto ya el juez sentenció ya emitió un fallo ya falló a favor de una de las partes normalmente en los juicios donde hay que pagar indemnizaciones donde hay que pagar intereses el juez no tiene el conocimiento técnico para hacer el cálculo del monto de la indemnización no tiene el conocimiento técnico para hacer el cálculo de intereses tampoco tiene el conocimiento técnico en determinados en determinados casos para hacer por ejemplo una corrección monetaria que es lo que nosotros denominamos como ajuste por inflación entonces él se sirve de un profesional con reconocida experiencia en esa área para que entonces pueda Que entonces pueda hacer clasificación de la indemnización que hay que pagarle a la parte que salió vencedora en el juicio, para que se pueda ejecutar la sentencia, porque si no se ha determinado cuál es el monto de la indemnización que hay que pagar, y eso solamente lo puede hacer un experto contable que cuantifique, no se puede ejecutar la sentencia. Ya ese es un juicio en fase de ejecución, pero hasta que no se determine el monto no se puede ejecutar la sentencia. Tiene que haber una experticia, un monto que quede definitivamente firme y allí sí se ordena que ejecute la sentencia, que se pague al demandante en este caso los beneficios establecidos. Esta fue una demanda laboral, la que vamos a ver acá, una experticia complementaria al fallo. ¿Qué estableció el juez en esa sentencia? Se ordena practicar ante el juez de la causa una experticia complementaria al fallo por un contador público. Ya lo estableció el juez en su sentencia, no puede ser un profesional de otra disciplina. Debe ser un contador público porque es un alineamiento de la sentencia. Pero fíjense ustedes que establece por un contador público de reconocida capacidad profesional inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado en Suátegui. Ese fue el caso de un trabajador contra PDVSA Gajanaco. Pero como en Anaco no hay tribunales laborales, ese caso se ventiló en el Tribunal Séptimo de Sustanciación, Mediación y Ejecución Laboral, que está ubicado en el Tigre, municipio de Simón Rodríguez. ¿Pero qué sucede allí? Allí no es que es cualquier contador público. Un contador público de reconocida capacidad profesional pero inscrito en el Estado en Suátegui. Entonces en principio, por ejemplo, un contador público de Ciudad Bolívar, que quisiera hacer esa experticia, no puede hacerla. Porque es un contador público inscrito en el Estado de Bolívar. De acuerdo al alineamiento de la sentencia, debe ser un contador público inscrito en el Estado en Suátegui. Y a pesar de que Ciudad Bolívar está más cerca del Tigre que Barcelona, como los expertos contables que habían en el Tigre, en su mayoría eran licenciados en Administración, no podían nombrarlos porque los alineamientos de la sentencia establecían que debería ser un contador público, nombraron a este servidor que cumplía con los requisitos de ser contador público. Ubicado en Barcelona, que queda un poco más lejos del Tigre que Ciudad Bolívar. Pero tenía que ser un profesional que cumpliera con los requisitos establecidos en el alineamiento de la sentencia. Contador público de reconocida experiencia e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado en Suátegui. Entonces, en ese caso en particular, como ustedes pueden ver, solo la podía hacer un contador público que cumpliera con los requisitos que están allí. Estar inscrito en el Suátegui y tener reconocida experiencia en el área. Para que hiciera la cuantificación de los beneficios de la indemnización que se le debía pagar al demandante por parte de la estatal petrolera PDVSA. ¿Cuál es el ciclo normal de cualquier experticia? Ya sea que se lo soliciten las partes, el demandante o el demandado, o que el juez lo acuerde de oficio sin necesidad de que alguna de las partes se lo pida, el juez nombra al experto. Se emite una boleta de notificación porque el experto designado hay que notificarlo de que él fue nombrado experto. Entonces, al experto se le notifica. Mire, usted fue nombrado experto en esta causa que trata sobre esto en tal tribunal. Es decir, una boleta que indique toda la identificación del expediente, la causa, el tribunal y qué va a hacer él como experto allí. Y él va a decidir, y así se lo va a indicar la boleta, si acepta la experticia o si se excusa de hacerlo. Excusarse es que no la acepte. Entonces, allí en este flujo grama, en la aceptación de la experticia, si él no acepta, si se excusa, allí termina el proceso. Él se excusó, no la aceptó, bueno, hasta allí llegó todo. Pero si la acepta, él se tiene que juramentar ante el tribunal. Esa es una formalidad que hay que cumplir allí, que está establecida en el Código de Procedimiento Civil. Él se juramenta, aprovecha en el acto de juramentación, le solicita al tribunal cuántos días necesita, cuánto es el laxo de tiempo que él necesita para hacer la experticia, se acuerda ese laxo, él en ese laxo efectúa la experticia, elabora el informe y consigna ese informe ante la unidad de recepción de documentos del tribunal correspondiente. Eso es lo que significa URDD, Unidad de Recepción y Distribución de Documentos. Y al consignar el informe de experticia, allí culmina su labor como experto. Eso es una manera sencilla de ver el proceso. Vamos a ver las etapas de ese proceso. ¿Cuáles son las bases legales de la experticia en Venezuela? Estamos concentrándonos en la experticia contable judicial. Hay experticias en otras áreas. Pero, por ejemplo, para cualquier experticia, cualquier experticia, cualquier experto en cualquier área, necesariamente tiene que manejar lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, que ustedes lo tienen allí. El Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 451 al 471, establece toda la generalidad de la experticia. ¿Cuál es el laxo para juramentarse? ¿Quiénes pueden ser expertos? E inclusive, contempla también en el 461, el Código de Procedimiento Civil, si el laxo que usted le solicitó al tribunal al final no es suficiente para usted hacer su labor como experto, el 461 le permite a usted solicitar una prórroga al tribunal. que usted solicite por escrito una prórroga del plazo, pero, por supuesto, usted tiene que indicar cuáles son los motivos que usted tiene para solicitar esa prórroga. Usted tiene que justificar la solicitud de esa prórroga para que entonces el tribunal le acuerde esa prórroga del laxo para presentar ese informe de experticia. Y dependiendo del ámbito en el cual usted vaya a actuar, toda la generalidad está en el Código de Procedimiento Civil, pero dependiendo del área en la cual usted vaya a actuar, si es una experticia en un juzgado laboral, juzgado de juicio, o en un juzgado de sustanciación, mediación y ejecución, está lo que establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en sus artículos 92 al 97. Si es una experticia en el ámbito mercantil, porque implica la revisión de los libros contables, o el proceso de solicitud de revisión por irregularidad administrativa contemplado en el 291 del Código de Comercio, bueno, el Código de Comercio en sus artículos 291 y 1105 al 1108. En el ámbito tributario, el instrumento unificador de las normas tributarias en Venezuela, que es el Código Orgánico Tributario, en su artículo 167, hace referencia a las pruebas de experticia en materia tributaria, es decir, en los juicios que van a los tribunales contenciosos tributarios, y donde actúa un experto distinto a las partes en juicio, es decir, distinto a el demandante y el demandado. Y en el ámbito penal, tenemos el Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a la prueba de experticia, en los artículos 223 al 228. En ese esquema general, tenemos todo el articulado que hace referencia a las experticias en Venezuela. En este caso, enfocado hacia la experticia contable judicial. En cuanto a las modalidades de experticia, hay muchas modalidades, pero las que mayormente ocurren son la prueba de experticia. La prueba de experticia es una modalidad que aplica cuando el juez todavía no ha sentenciado, cuando hay un punto de hecho entre las partes que necesita la apreciación de conocimientos especiales por parte de un perito y que va más allá del conocimiento del derecho por parte del juez. Vamos a colocar un ejemplo ilustrativo. Supongamos que en una empresa hicieron un reparo fiscal por las contribuciones al INSEE. ¿Por qué? Porque no colocaron dentro de los salarios normales mensuales pagados en el trimestre la totalidad de los salarios normales mensuales que pagó esa empresa. Le hicieron un reparo, por ejemplo, al bono nocturno porque no lo incluyeron dentro del salario normal. Entonces, para que el bono nocturno entre como parte del salario normal y por lo tanto en la base imponible de la contribución del INSEE debe tener por lo menos una frecuencia mensual de acuerdo a lo que establece la ley del INSEE cuya última reforma fue del año 2014. Entonces, para poder apreciar eso el juez no puede ir a revisar eso en la empresa, a revisar los registros de nómina, a revisar la frecuencia de ese pago. Eso tiene que hacerle un experto. Entonces, ese experto es el que hace la revisión directamente de los registros de la empresa, verifica cuál es la frecuencia en el pago de ese bono nocturno y puede ser que él dictamine que efectivamente al personal de esa empresa se le pagaba de manera regular y permanente el bono nocturno porque había un personal fijo de noche. Si hay un personal que es fijo de noche recibe ese bono nocturno de manera regular y permanente por lo menos con una frecuencia mensual y en ese sentido para ese tipo de trabajadores eso forma parte de su salario normal y en el caso de el pago de las contribuciones al INSEE tenía que ser sumado a la base de cálculo pero esa apreciación la hace un experto entonces hay varias posibilidades o era regular y permanente y entra como parte del salario normal o era ocasional si era ocasional no entra como parte del salario normal porque no es regular y permanente o el tercer caso parcialmente con lugar sobre la base de que había una porción del personal que si lo recibió de manera regular y permanente porque era un personal que trabajaba fijo de noche y otra parte de ese personal que lo recibió de manera ocasional es decir que no todo lo que quería reparar el ente tributario en este caso el INSEE estaba ajustado a derecho entonces puede hacer que un tribunal sobre la base de la opinión emitida por un experto en un informe pericial sobre esa base decida totalmente con lugar parcialmente con lugar o sin lugar dependiendo de la opinión del experto que el experto le indique allí en base a su revisión si ese concepto se venía pagando por lo menos con una frecuencia mensual y si se venía pagando con una frecuencia mensual forma parte del salario normal pero entonces de repente no a todos los trabajadores se le pagaba con frecuencia mensual a unos y a otros no en ese caso es parcialmente con lugar es decir solo una parte cumplía con la condición para formar parte del salario normal y la otra parte no pero todo eso sobre la base de ese experto que interviene allí de ese tercero distinto a las partes y que va a ilustrar al juez sobre ese punto de hecho que no es un punto de derecho es un punto de hecho y que va más allá del conocimiento del derecho que es el que tiene el juez y está la otra modalidad que es la experticia complementaria del fallo en este caso ya es distinto ya el juez sentenció ya el juez emitió su sentencia pero que sucede normalmente en los casos donde el juez ordena pagar indemnizaciones daños intereses u ordena hacer una corrección monetaria es decir aplicarle los índices inflacionarios al monto de lo demandado para ajustarlo por inflación tomar en cuenta los efectos de la inflación el juez no tiene el conocimiento técnico para hacer eso entonces allí es donde él solicita la intervención de un experto contable que haga la cuantificación de la indemnización que hay que pagarle al demandante y eso permite ejecutar la sentencia entonces en ese sentido la experticia complementaria del fallo constituye un dictamen que solicita el juez con el fin de cuantificar en bolívares la decisión tomada la decisión que él tomó tomó una decisión falló a favor de una de las partes y ordenó pagar una indemnización pero no tiene el conocimiento técnico para cuantificar esa indemnización allí es donde se asesora con un experto pues en determinadas ocasiones el juzgador no posee los conocimientos técnicos necesarios para establecer y calcular lo condenado en su fallo por ello se emplea el término complementaria pues hace efectiva la ejecución de la sentencia es decir ya hay una sentencia y el complemento de la sentencia es el informe técnico el informe de experticia donde el experto cuantifica el monto de la indemnización pero siempre cumpliendo con los lineamientos establecidos por el juez en la sentencia veamos un ejemplo sencillo un ejemplo ilustrativo en el ámbito laboral donde se ordena calcular entre otros conceptos porque normalmente son varios conceptos donde se ordena calcular entre otros conceptos el siguiente veamos el enunciado en juicio por cobro de indemnizaciones laborales seguido por el señor Rigoberto Rodríguez contra la accionada sociedad mercantil XZ sociedad anónima declarado con lugar si fue declarado con lugar el trabajador salió totalmente triunfante la empresa salió totalmente vencida en ese juicio entonces dentro de los conceptos que ordena pagar el tribunal el jugado primero de juicio del trabajo de la circuncrición judicial del estado en su arte ordena entre otros conceptos el pago de una vacación vencida no disfrutada entonces ordena el pago de una vacación vencida no disfrutada de 16 días hábiles a razón de un salario normal diario de 220 para aquel momento el cálculo de la vacación se efectuará mediante experticia complementaria al fallo haciendo la proyección a partir del 18 de julio 2012 y siguiendo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 95 del reglamento de la ley orgánica del trabajo fíjense los lineamientos que da el juez en su sentencia ya le establece cuál es el salario el experto no tiene que buscar salario el salario diario que ya estableció el juez en su sentencia y el juez está indicando mira a él le deben una vacación vencida no disfrutada de 16 días hábiles y nos está indicando que hay que proyectar esos 16 días hábiles desde el 18 de julio de 2012 que es la fecha que está estableciendo el juez en su sentencia hay que tomar el calendario de ese 2012 y nos indica siguiendo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 95 del reglamento general de la ley orgánica del trabajo entonces si es siguiendo el segundo párrafo del artículo 95 del reglamento general de la ley orgánica del trabajo que es lo que establece ese párrafo ese segundo párrafo vamos entonces a esa fuente ese segundo párrafo del artículo 95 del reglamento de la ley orgánica del trabajo establece textualmente lo siguiente cuando por cualquier causa cualquier causa puede ser despido o retiro termine la relación de trabajo sin que el trabajador o trabajadora haya disfrutado de las vacaciones a que tiene derecho el patrono deberá pagarle la remuneración correspondiente calculado en base al último salario que haya devengado ya el juez estableció cuál es el salario 220 diario incluyendo el pago de los días feriados y de descanso semanal obligatorio que le hubieran correspondido de haber disfrutado efectivamente las vacaciones es decir el juez sentenció mira se le dé una vacación de 16 días hábiles pero usted me va a proyectar a partir del 18 de julio de 2012 esos 16 días hábiles porque hay que incluir allí los días de feria y de descanso que le hubieran correspondido si él hubiera disfrutado las vacaciones de esa manera al proyectarlos yo obtengo realmente cuál es la cantidad de días corridos que le hubieran correspondido de vacaciones y sobre esa cantidad de días corridos lo multiplicamos por el salario que el juez estableció en su sentencia nos ubicamos en el calendario y ubicamos esa fecha 18 de julio de 2012 que para ese momento coincidió con día miércoles entonces tenemos miércoles jueves viernes luego sábado y domingo que no eran laborables para ese trabajador porque ese trabajador laboraba de lunes a viernes luego tenemos el martes 24 de junio que no se incluye allí porque es un día feriado entonces eso ocurre los días hábiles y en total cuando usted hace el conteo de la totalidad de días hábiles más los días de descanso y feriados eso resulta en 23 días corridos de vacaciones es decir tres fines de semana ¿verdad? de dos días cada fin de semana serían seis días adicionales y un feriado es decir que a esos 16 días hábiles usted le suma siete días serían 23 días corridos ¿cómo se calcula esa vacación? bueno los 23 días corridos que resultan de esa proyección más o mejor dicho por los 220 bolívares que establece el juez en su sentencia como salario diario y de esa manera se cuantifica ese concepto así como otros conceptos que el juez establezca en su sentencia esa es la manera de cuantificar siguiendo estrictamente los lineamientos de la sentencia eso en una experticia complementaria al fallo vean este otro ejemplo ilustrativo esto es en el ámbito penal en el ámbito penal está lo que conocemos como auditoría forense que de hecho sobre ese tema hubo una exposición una excelente exposición acá por el colega Luis Vargas que tiene amplia experiencia en materia de auditoría forense la auditoría forense a diferencia de la auditoría financiera es una auditoría diseñada para atestar contra fraude financiero hace una combinación de la criminalística con técnicas contables entonces en este caso fíjense que este caso fue de una compañía de seguros donde tocó actuar como auditores internos y la idea era blindar el informe de auditoría interna para que pudiera ser utilizado como un elemento probatorio en un juicio entonces veamos el caso en la compañía aseguradora nacional compañía anónima los auditores internos quieren verificar dentro de sus pruebas de cumplimiento que los representantes legales de las empresas aseguradas firman la solicitud de póliza de seguro correspondiente al efectuar la referida prueba cotejando la firma del representante legal de la empresa registrada en el documento constitutivo contra la firma registrada en el formato de solicitud se evidencia el siguiente hallazgo de auditoría fíjense allí ellos querían verificar que realmente el representante legal de la empresa era el que firmara la solicitud de la póliza ahí había la sospecha de que no era el representante legal sino que el intermediario ya fuera el productor de seguro o el corredor de seguro era el que lo hacía por el representante legal calcando la firma se dio este caso por ejemplo esta es la firma del representante legal en el documento constitutivo y vean la firma que aparece en la solicitud de póliza supuestamente es de la misma persona y varios casos le consiguieron así ¿qué es lo que normalmente hubieran colocado los auditores internos en su informe? algo parecido a esto la firma del representante legal de la empresa registrada en el documento constitutivo no se compara favorablemente con la firma de la solicitud eso es lo que normalmente hubieran colocado un informe de auditoría interna pero es correcto colocarlo así si queremos que ese modelo de informe esté blindado que ese informe pueda servir como un elemento de prueba en un juicio penal no porque aun cuando tuviera razón en su apreciación ese auditor interno es un experto grafotécnico no a menos que ese experto grafotécnico pueda afirmar eso en caso contrario no lo puede hacer entonces como debería redactar el hallazgo para blindar esa observación a la hora de que ese informe pueda ser utilizado como un elemento de prueba en un juicio tiene que redactarlo de la manera siguiente por supuesto que esto queda eliminado eso no puede redactarse así sin ser experto grafotécnico visiblemente visiblemente existen diferencias morfológicas es decir diferencias de forma pero no puede opinar sobre diferencias de fondo porque no es experto grafotécnico y lo está indicando en la parte inicial de su apreciación sin ser experto grafotécnico visiblemente existen diferencias morfológicas entre la firma del representante legal de la empresa registrada en el documento constitutivo y la firma registrada en la solicitud si el juez quiere comprobar si las diferencias son de fondo él solicitará de oficio la intervención de un experto grafotécnico pero de esta manera no puede ser desmeritado el informe porque como bien lo están indicando los auditores internos sin ser experto grafotécnico visiblemente existen diferencias morfológicas de forma si son de fondo eso lo determinará un experto grafotécnico pero esa es la manera correcta de redactar ese hallazgo en el ámbito de la experticia contable judicial también existe lo que se denomina la partición esta es la partición de una comunidad hereditaria y donde si las partes no se ponen de acuerdo tiene que intervenir un partidor un partidor que va a determinar cuál es el patrimonio o el líquido partible y cómo lo hace es un procedimiento que cualquier contador conoce los bienes que son los activos el activo hereditario menos el pasivo de la herencia activo menos pasivo determina el patrimonio y ese patrimonio es el líquido partible ese líquido partible es el que se va a distribuir entre los herederos de esa persona de ese causante fallecido y ese sería el trabajo fundamental que tiene que hacer un partidor entonces la partición se refiere básicamente a la división de bienes comunes de una herencia la base legal a la que hace referencia la partición está en el código civil en los artículos 1062 al 1082 y en el código de procedimiento civil en los artículos 777 al 788 que debe contener el informe pericial de una partición nombre de las personas cuyos bienes se dividen en este caso del causante de la sucesión del fallecido y de los interesados entre quienes se distribuyen que serían los herederos los sucesores descripción de los bienes y sus respectivos valores se rebajarán las deudas que serían el pasivo de la herencia se fijará el líquido partible y se designará el haber de cada partícipe y se le adjudicará en pago bienes suficientes para cubrirlo graficando lo que establece el artículo 783 del código de procedimiento civil fíjense ustedes trabajo pericial descripción de los bienes y sus respectivos valores ahí estamos determinando activos pero por supuesto para establecer los respectivos valores debe ser un experto que tenga conocimientos en avalúo para poder establecer los valores de sus activos luego se rebajan las deudas lo que se considera pasivo para determinar el líquido partible el líquido partible es el patrimonio y ese patrimonio que es el patrimonio de la herencia es el que se va a dividir entre los causantes entre los herederos en función a la alícuota correspondiente a cada uno de ellos ese es un trabajo eminentemente contable veamos un ejemplo ilustrativo de una partición se presenta una partición judicial correspondiente a la sucesión del señor Agustín Boada Rodríguez donde solo heredan los sobrinos por no haber cónyuge no hay hijos no hay ascendientes porque ya están fallecidos y los hermanos de esa persona también están fallecidos si todos sus hermanos están fallecidos no tiene descendencia no tiene cónyuge sus ascendientes están fallecidos heredan los sobrinos por derecho de representación es decir lo que le hubiera tocado a su padre o a su madre que eran hermanos de ese causante por un lado tiene cuatro sobrinas hija de su hermana premuerta Esther Boada premuerta quiere decir que murió primero murió anterior al causante de la sucesión y por otro lado tiene seis sobrinos hijos del señor Francisco Boada hermano premuerto del causante cualquiera diría bueno chicos pero esa partición no tiene ciencia esa partición no tiene nada extraordinario todos son sobrinos del causante bueno chicos sencillamente se agarra ese líquido partible y se divide entre diez partes iguales entre los diez sobrinos cual es el problema que mayor complicación puede tener eso pues resulta que eso no se hace así y ya vamos a ver por qué se le pide al partidor que explique por qué en la participación los bienes ese líquido partible no se adjudicaron en partes iguales entre los diez sobrinos y por qué no se adjudicaron en partes iguales entre los diez sobrinos si todos son sobrinos el mismo parentesco son diez y no se supone que a cada uno le correspondía una parte igual pues no ya vamos a ver por qué respuesta aceptable de acuerdo con el artículo 825 del código civil esos sobrinos heredan por derecho de representación lo que le hubiera tocado a su padre lo que le hubiera tocado a su madre las seis hijas de la señora Esther Boada por ejemplo si esos hermanos hubieran estado vivos la señora Esther y el señor Francisco cada uno hubiera recibido el 50% de ese líquido partible como ellos están fallecidos lo que le corresponde a ellos lo heredan a su vez sus hijos que son sobrinos de este causante entonces una mitad se divide entre cuatro y la otra mitad entre seis por eso es que no a todos los sobrinos les toca por igual porque ellos heredan por derecho de representación entonces las cuatro hijas de la señora Esther Boada heredan la parte que le correspondía a la señora Esther y los seis hijos del señor Francisco heredan la parte que le hubiera correspondido al señor Francisco entonces no a todos los sobrinos les toca por igual entonces basado en que en lo que establece el artículo 825 ellos heredan es por derecho de representación lo que le hubiera tocado a su padre lo que le hubiera tocado a su madre entonces precisamente allí es donde el experto cuando va a establecer las alícuotas tiene que ilustrarse con el orden de suceder que establece el código civil por eso es que en este caso a los sobrinos no le toca por igual entonces las cuatro hijas de Esther Buada el 50% los seis hijos del señor Francisco el otro 50% ¿cómo quedaban porcentualmente las alícuotas? en el caso de las hijas de la señora Esther Buada un octavo o el 12,5% del total y los seis hijos del señor Francisco una doceava parte o el 8,33% del total para sumar el 100% del líquido partible esa era la manera correcta de distribuir las alícuotas de cada uno de esos herederos y eso es lo que tenía que colocar el partidor el experto en su informe vamos a complicar un poco más la cosa aquí hay una advertencia complementaria eso es lo que le hubiera tocado a los sobrinos si los hermanos del señor Agustín hubiesen sido hermanos de doble conjunción es decir hermanos por parte de padre y por parte de madre como en efecto lo eran de acuerdo al anunciado del ejercicio pero que sucede si no son hermanos de doble conjunción si hay hermanos de doble y hay hermanos de simple hermanos de simple conjunción es que son hermanos o por parte de madre o por parte de padre y el hermano de doble es hermano por parte de padre y madre en esos casos los hermanos no heredan en partes iguales que establece el código civil el código civil establece en el artículo 828 la situación descrita se cumple si ambos hermanos premuertos al difunto eran hermanos de doble conjunción es decir de padre y de madre porque si alguno resultare de simple conjunción es decir solo de padre o solo de madre le correspondería una cuota igual a la mitad de lo que le correspondería a un hermano de doble conjunción es decir a un hermano le hubieran tocado dos tercios y al otro hermano un tercio y como los hermanos estaban premuertos entonces los hijos de estos hubieran heredado esas cuotas partes con esa distribución entonces vean ustedes como una partición se pudiera complicar un poco más dependiendo de el parentesco real que tengan los herederos con el causante de la sucesión y de acuerdo con las reglas para suceder que tiene el código civil y eso implica que ese experto que conoce de contabilidad que conoce de activos pasivos patrimonios también tiene que conocer esta parte de la orden de suceder para poder establecer con justicia las alícuotas que le correspondan a cada uno de los sucesores que intervienen en esa herencia como en este caso que parecía sencillo no chicos si todos son sobrinos dividimos eso entre 10 todos los querían por igual todos eran sus sobrinos pues resulta que no es así no porque no hay hijos de doble ni de simple un hijo es un hijo y un hijo es descendiente en este caso es un colateral estamos hablando de un señor que no dejó hijos no tenía cónyuge sus ascendientes sus padres estaban fallecidos en ese caso heredan los hermanos pero los hermanos también estaban premuertos bueno heredan los sobrinos por derecho de representación pero resulta que un hermano tenía 6 hijos y una hermana tenía 4 estos 4 heredan la parte de este hermano y los otros 6 la parte del otro hermano pero en el caso de hijos no hay hijos de doble ni de simple un hijo es un hijo lo que si me tocó un caso de una partición por supuesto era una herencia de un señor que falleció pero tenía un hijo premuerto ese hijo premuerto hay que incluirlo en la declaración es decir los herederos de ese hijo premuerto para que hereden la parte que le tocaba a ese hijo premuerto resulta que ese hijo premuerto no tenía hijos no tenía cónyuge esa parte se distribuía entre el resto de los hermanos cierto pero no todos los hijos del señor si bien es cierto eran hijos del señor entre ellos no eran hermanos de doble conjunción habían hermanos de doble y de simple entonces la porción de ese hijo premuerto cuando se distribuyó entre los otros se distribuyó en mayor proporción entre los hermanos que eran de doble que de los hermanos que eran de simple y eso fue lo que estableció a pesar de que era una herencia de padre a hijos pero la parte de ese hijo premuerto que se distribuyó entre el resto de los hijos no se distribuyó en partes iguales porque él tenía hermanos dentro de esa comunidad de herederos hermanos de doble hermanos de simple exactamente exactamente porque ahí no solamente se estaba heredando del padre sino la cuota del hermano premuerto que era hijo de este señor entonces la parte de él se distribuye entre los otros aplicando ese principio usted tiene un hermano de doble y un hermano de simple al de simple le corresponderá o mejor dicho al de simple le corresponderá una cuota igual a la mitad de lo que le corresponda al de doble conjunción fíjense en este caso el hermano de doble conjunción dos tercios el hermano de simple conjunción un tercio si fueran dos hermanos solamente bien en este punto de manera resumida muy resumida porque esto 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 es un taller yo de hecho lo dictaba acá en el colegio es un taller de dos días porque no solamente implica la parte teórica hay que ver casos de estudio en materia tributaria en materia de particiones en materia laboral en materia civil en materia mercantil en materia de prueba de experticia en materia de experticia complementaria del fallo es decir aquí hay mucho hilo que tejer y realmente en un conversatorio como este uno lo que hace es ir directamente a algunos puntos dar algunas luces pero difícilmente aquí vamos a poder abordar todo lo que tiene que ver con la experticia contable judicial sin embargo como este es un conversatorio la idea es que ustedes planteen pues cualquier pregunta cualquier inquietud así como la hizo el colega por allá y si está en nuestras manos pues gustosamente pues la responderemos de mi parte de todas maneras ahí están mis redes sociales mi correo electrónico twitter facebook mi teléfono en instagram la misma dirección del correo electrónico ahí estamos completamente a la orden para cualquier duda cualquier inquietud nosotros hacemos asesoramiento online a distancia para el que desee efectuar una experticia y quiere el debido asesoramiento se lo prestamos también dictamos el taller de experticia contable judicial y estamos completamente a la orden para ello si tiene alguna pregunta alguna inquietud con respecto al tema estamos gustosos para responder plantelo dígalo con respecto a la orden con respecto a la señora que dejó las bases y su mamí y ella se 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 se